Bueno chicos, sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a Piggy chicos Y hoy les voy a traer los mejores trucos de Piggy, capítulo 10, parte 4, ¿vale? Así que en este momento deja tu like, comparte, suscríbete, si te gustan los trucos de Piggy Pues comparte el video con tus amigos para que aprendas, para que sepas Bueno, porque a veces para muchos es muy difícil pasar Piggy y le gusta al menos poder tener una especie de ayuda, apoyo Y bueno, justamente este video es para ustedes, ¿vale? Así que, estos trucos son, los he estado investigando un poco, me han salido, sé que hay muchos más seguramente Va a haber muchos más que hay, pero bueno, vamos a ver qué tal me salen Y bueno, también un saludo a Nicole Kiwi que seguramente va a estar subiendo video más tarde Y espero en estos días volver a grabar con ella para compartir nuestros trucos y divertirnos un rato Porque yo sé que a usted le gusta que yo y ella juguemos porque la verdad es muy divertido y muy gracioso Entonces, vamos a empezar, le picamos aquí y le picamos acá para escuchar un poquito el sonido Porque si no, no se escucha bien Entonces, a ver Primero lo que tenemos que hacer es buscar llaves, ¿vale? Las puertas no se pueden abrir así de simple porque lamentablemente el creador de Piggy Nos ha puesto tipo doble pared para que no podamos abrir las llaves, ¿vale? No encontrar las llaves fácilmente Bueno, como podemos ver acá, tenemos llave roja primero Bueno, esto por aquí Ustedes saben que estas puertas se abren, mira Estos los... ¿Cómo se dice? Este coso que está aquí Esto que está acá Esto que está acá Se puede fácilmente ver, ¿vale? Si nos colocamos en la posición correcta Ahí Tendríamos este primero, ¿vale? Aunque yo no puedo verlo tanto porque yo como soy bien pequeñito Pues, no, como soy bien grande Lamentablemente me cuesta un poco, ¿vale? Esta llave nos lleva hacia aquí Son dos usos Tanto aquí Como dentro de esta tubería de aire Donde está este tipo buggeado O sea, ¿cómo que te vas a buggear? Vale, justamente se buggea cuando tengo que hacer eso Bueno, capaz me cambia de partida Puedo enseñarles otro bug de aquí Otro truco Y también otra técnica secreta ancestral Que... ¡Pum! Espérate Ahora les enseño, chicos Esta técnica ancestral que... Tienen que saber porque la verdad está totalmente genial Cómo se ve, cómo se hace Vale Venimos por aquí Venimos por acá Vamos a escapar De ese monstruo feo A ver, capaz si le damos un poco de hierba Así sí Nos permita Eh, casi, casi, casi me comes, compañero Vale Vamos a darle primero un poco de hierba, ¿vale? Así sí, para que... Para que podamos Para que podamos, este... Hacer ese bugge La verdad está totalmente genial A ver Acá al frente hay esta caja registradora Donde dan una monedita Yo no puedo encontrarla No puedo coger la monedita Porque yo soy muy alto, chicos Yo soy demasiado alto Creo que si son chicas Si son pequeñas Creo que sí van a poder Pero yo no puedo conseguirlo, ¿vale? Creo que es por la altura A ver ¿Qué haces aquí? Saltan para atrás Y se agachan Y ahora estarían caminando Hacia aquí ¿Ven? Pueden caminar todito, todito, todito Este es otro truco Otro bugge Lo cual, díganme ¿Qué les parece? Yo lo veo que está totalmente genial Dice Ay, Gus, pero... ¿Solamente se puede ir? No También podemos en la parte de la frente ¿Vale? Miren A ver, retiro un poco a este Hola, chicos ¿Cómo están? Díganme Saludos a ustedes Puedo ir por todo el camino que quiera Mi bot se queda ahí pensando Dice Oye, ¿qué está pasando con Igos? ¿Qué es ahí? ¿Cómo puedo alcanzarlo? Pues no me puedes alcanzar, bot, ¿sabes? Como el bot está ahí Estoy viendo pensando Vamos a tratar de alejarnos un poquito Y vamos a hacerlo desde el otro lado Y espero que me salga Porque si no me pone el bot Me va a comer, chicos A ver Se me come, chicos F, F A ver Por aquí Por acá ¡Salta! Vale, vale No, no A ver Igualmente Podemos hacerlo desde aquí Miren ¿Ven? Todos estos bordes Se puede Mientras que el bot se queda pensando Bajamos Y también se puede aquí Acá, esta zona de acá Y bueno Uy, vamos a la zona de Para mostrarles en el otro ladito Del Que no les había mostrado Vale, porque también se puede Vale, todo es que yo sé Chicos, todo se puede Estas zonas se pueden Y la verdad que Está genial Miren Para acá Y saltamos para atrás Ahí está Lo conseguí ¿Ven? Uy, me caí No manches Me caí Bueno, la cosa es que Se puede Por ese camino Ir por todo ese camino Y la verdad Está totalmente gracioso Vale, a mí me ha encantado Ese Por así si lo Bu Aquí también Hay otra moneda La cual Este No puedo conseguir Aún este Este porque Con estos rayos No me permite Vale Uy, vengo para acá Para acá rápidamente Ah, bueno, ya agarré El coso este, ¿no? Sí Ya agarré El cosito De la llave inglesa Que estaba en la caja Así que no me preocupo Por eso Entonces ¿Qué más tenemos por aquí? A ver Hay más cosas por acá Que no se Ah, la llave Esta llave La llave verde La llave verde Bueno, como dije Bueno, como dije El creador de Piggy Nos ha puesto doble pared Que no nos permite Ahora este mucho Eh, poder este Hacer esos bugs Pero igual lo podemos hacer ¿Vale? Ahora Necesitamos la madera Algo importante Maderita ¿Por qué la maderita? Porque Usando la maderita Tenemos otro bug Ah A ver Otro truquito Pero Es para La puerta que está aquí Ahora La llave ¿Dónde está la llave? Hmm Gran pregunta ¿Dónde está la llave? ¿Y dónde está la madera? La madera Tiene que estar por acá Chicos Si han visto la madera Díganme Porque yo La verdad Que no la he encontrado Ah La madera Vale Vale El otro truco Que tenemos Es Ustedes saben Que tenemos en el tercer piso Que hay una puerta Cierto Para ingresar aquí Pero si no queremos Digamos Si no queremos Ingresar a esta puerta Por aquí Por la espaldita Nomás Ahí Eh Aquí Eh Ahí está ¿Ve? Es que Me persigue Bueno Acá Por la espaldita Nomás Si no queremos Ingresar aquí Es muy fácil Muy simple Si Porque a veces Nos quedamos Metemos ahí Y nos quedamos Atrapados ¿Vale? Como que cuando Nos metemos acá En ocasiones Nos quedamos atrapados Y decimos Pucha Que nos matan Y como no queremos eso Pues solamente Vamos a la pared Y ya estaríamos haciendo El siguiente truco ¿Vale? Ahora si puedo creo A ver ¿Por acá? ¿Por acá? No, no Aquí, aquí Aquí Ahí ¿Qué cosa es aquí? ¿Madera? ¿Madera? Dime que sí Ah, la madera Uf Uf Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está A ver Ya conseguimos la madera Chicos Otra Otro Otro truco más ¿Vale? El otro truco más Sería Este Obviamente que se puede Entrar por la puerta Chicos Así que Ay, ok Se puede entrar por la puerta Ya sé que se puede Entrar por la puerta Pero Le quería mostrar Para que ustedes mismos Se den cuenta Que si Están tan apurados No es necesario Que se metan a la puerta Simplemente que Que lo hagan por otra zonita Que está más interesante Y ahora La pregunta es Ahí está La siguiente El siguiente truco Es aquí Como no podemos acceder Por la doble pared Necesito una llave Necesito Necesito un este Una hierba No esta hierba Para hacer quedar este monstruo Que ya me está cansando Porque me sigue persiguiendo Sin cansancio Y que necesito Así sí que me defienda Así sí, defiéndeme Por favor Sí, sí Defiéndeme No hay más hierba No es que se ha Se ha acabado la hierba No importa A ver Venimos por aquí Uy Se estuvo Perfecto Miren Ya que tenemos Un poquito de ventaja Ah Tienes que darte la vuelta Comer Lo siento Aquí Nos agachamos Agachamos Y ahí Uh 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 Qué difícil Uh ¿Y qué es esto? Irán ¿Qué es eso? Esto nos va a servir Para activar Esto de aquí Y poder conseguir La monedita Eh Actívate Esta Y esta monedita De aquí Nos va a permitir Poder Abrir Esto que está aquí Eh No, no Bueno Son dos monedas Que necesitamos ¿Vale? Para poder abrir Esto que está acá Ese es por si Por si no tenemos Como dije Si no tenemos Este Las llaves de arriba Esos bugs Nos van a facilitar Las cosas La verdad Que está totalmente genial Estos trucos Nos van a ayudar Bastante Pero Acá tenemos un problema Porque este de aquí Está bugeado Y me va a matar A ver Hola señor ¿Cómo estás? Ahí está Eh Bueno chicos He empezado otra vez La partida Para mostrarles El último truco Definitivo Que les va a ayudar Bastante Vale Encima para aquí Dime que acá está El ratoncito este A ver Ahí está Este ratoncito Ustedes ven que se está Moviendo de un lado De otro ¿Cierto? Si nosotros venimos Por aquí ¿Ven? Ahí viene Acá está Nos vemos llave Nos apegamos Retrocedemos La La pegamos así Esperamos que pase Pasó Pasó ¿Ve? Les hacemos la cámara Espera Vamos a pegar un poquito más Porque si no No quiero que me coma Ahí está Y me va Usted va a comer No me va a comer Tomemos esto ¿Ve? Podemos tomar esto Y ratoncito ¿Dónde está ratoncito? ¿Pasaste? ¡Ah! Escapo Escapé Y bueno ¿Qué opinan chicos? ¡Ay! ¡Me caí a tres! Ese es el Truco definitivo Que quería mostrarles Que puedo tomar Esta tarjeta O lo que hay adentro Sin necesidad de No sé cómo abrir No sé cómo conseguir Esa monedita De ahí Pero bueno Quisiera saber cómo Pero se puede conseguir Chicos Esta tarjetita Que es del segundo piso Que es totalmente genial Me ha encantado A mí este truco ¿Vale? Y bueno Díganme Si les ha gustado O no Compartan el video Con sus amigos Dejen su like Suscríbanse Y quiero estar acá ¡Wow! No puedo Vale, vale, vale A ver señor Este pepo Yo quiero primero Subir a la pared A ver Como dije chicos Compartan el video Con sus amigos Activen la campanita Suscríbanse Si aún no están suscritos ¿Vale? Porque estos trucos Están geniales Para que ustedes mismos Lo prueben Para que ustedes mismos Lo hagan A ver acá Ahora sí Tío Ahí está No, en serio Debí agacharme Creo Que no vengas Oye Vale, vale Si quiero hacerlo Quiero hacerlo Quiero caminar por ahí No, no En serio Es que no me sale chicos No me sale Quiero poder conseguirlo Es un capricho Tengo un capricho Quiero caminar A ver Vamos por acá Por favor Señor Monstruo No me mates Aún Ahora sí Ahora sí Miren chicos Lo conseguí Para que me diga Dios que no puedes Si puedo Ah No me caí En serio Lo conseguí Que se puede chicos Han visto chicos Yo no he mentido Si se puede caminar Por ahí Se puede girar Dar la vuelta Por todos lados También se puede Por acá Pero bueno Dicho esto chicos Yo me despido Espero les haya gustado Díganme si les ha gustado Estos Estos Truquitos Que le van a facilitar Comparte Suscríbete Suscríbete Activa la campanita Y díganme Que opinan Del centro comercial Si les ha gustado No les ha gustado Que opinan De la historia Y pronto voy a subir Un este La historia del 1 al 10 En estos días Para ver Que tal Este Que tanto Ha avanzado Piggy En estos días Vale Bueno chicos Ahora si chicos Mira 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 Sisi Nos vemos en el siguiente Gameplay Chao chao Pero Sisi atrápala Pero Sisi atrápala Ahí está Sisi Dale Muy bien Sisi Muy bien Posible Más hiera Mira Una hiera más A ver Toma Sisi Mátala Ahí está No chicos Chao chao